Hola que tal amigos, aquí en un video más para la cueva del Ingeniebrio en este video va a ser el cuarto video de la serie de obtención de curvas IDTR a partir de las estaciones climatológicas ok, en este video vamos a ver el Gumbel ya tenemos otros dos videos y bueno, otros tres, el primero es de obtención de datos de las estaciones climatológicas el segundo video es otro método de obtención de curvas y luego otro método y este es otro diferente método en total vamos a ver ocho métodos ok, en este caso es el método de Gumbel para cada uno de los casos voy utilizando estaciones pluviales diferentes en este caso, miren, a nosotros nos están pidiendo calcular la avenida máxima para la determinación de un puente en esta zona una alcantarilla entonces vamos a buscar que estación climatológica nos queda muy cerca de este punto para obtener los datos de lluvia, de precipitación y con eso trabajar entonces, para este punto nos damos cuenta que nos queda muy cerca una estación climatológica y la buscamos por acá encendemos nuestras estaciones climatológicas y aquí está es la 21034 que es la estación Echeverría bueno, de esta estación Echeverría ya obtuvimos los máximos mensuales que lo pueden ver en nuestro primer video y yo ya los tengo aquí estos son como siempre les digo estos son mis datos crudos tal cual vienen en la estación climatológica más sin embargo de forma arbitraria yo decido que valores descartar porque pues estos no están estas series no están completas por muchos factores que los describía en el segundo video y que lo pueden ver para tener una noción ¿verdad? una mejor noción, perdón entonces, después de esto vamos a quitar estos valores y vamos a tener nuestros datos filtrados con su respectiva identificación de la estación climatológica de donde los obtuvimos después de acá nos vamos a ir a obtener nuestros datos vamos a comenzar con la creación de nuestras curvas IDTR como vemos en los demás videos aquí lo que nos interesa para obtener un mejor historial es el año y la precipitación máxima que se presentó en ese año y que lo obtenemos de acá lo que hacemos es copiar estas fórmulas y pegarlas aquí vamos a ver no tan rápido vamos a ver pegamos hasta acá ok muy bien aquí nos sobran algunos renglones este los vamos a borrar y creo que nos pasamos bastante vamos a darle deshacer deshacer ahora sí vamos a pegar las fórmulas tratando de no de no pasarnos vamos a ver si hasta acá es suficiente me parece que no vamos a darle otros pocos aún no y creo que con esto ya es suficiente ok nos faltaba un año todos los demás pues los borramos entonces ahora sí ya pasamos aquí digamos que un resumen lo que a nosotros nos interesa nada más es el año y la precipitación máxima en ese año después de este proceso que sigue bueno sigue aplicarle un factor de corrección por intervalo fijo de observación de la precipitación máxima de 24 horas como les comentaba en los anteriores videos la literatura recomienda multiplicar la precipitación máxima que se obtuvo por 1.13 entonces vamos a seguir con nuestro proceso el año lo vamos a jalar absolutamente igual de esta columna y el máximo ahora va a ser el máximo que nosotros obtuvimos de la estación climatológica multiplicado por este factor de corrección que es este le vamos a decir que esa celda queremos que sea fija y ya está ahora lo que hacemos es copiar estas fórmulas y bueno pues pegarlas acá vamos a ver las pegamos los valores que no necesitamos pues queremos que se borren los borramos todo esto al término de esta serie de videos vamos a automatizar la hoja les decía en los anteriores videos entonces ya pueden ver que automáticamente esto lo lo va enumerando solita la máquina entonces aquí dice si la C101 es igual a nada es decir que no tiene ningún valor entonces no le pongas nada en caso contrario ponle 1 y eso es lo que hace si en esta no tenemos nada pues no le va a poner nada lo pone en 0 ok entonces vamos a deshacer esto ok nos pasamos bastante de deshacer y en la segunda dice si la celda C101 que es esta que está aquí vean no tiene nada entonces ponle nada no tiene nada entonces ponle nada pero si tiene algo entonces como sea en caso contrario va a ser la B101 que es esta más 1 y de ahí para adelante todas van a ser así miren entonces si la C103 igual a nada entonces nada en caso contrario es igual a la 102 más 1 entonces como esta es 2 más 1 pues un 3 y así es como se va enumerando bueno ya tenemos aquí nuestro nuevo valor máximo ajustado por el factor de corrección ahora que es lo que sigue bueno estos estos datos que están aquí estos de esta columna ahora los vamos a pasar a la siguiente tabla y en esta tabla los vamos a poner aquí dice datos con factor de corrección de 1.3 igual esto se escribe solito les decía nosotros decidimos si lo afectamos por el factor de corrección o lo dejamos tal cual para el caso de que decidamos dejar este factor de corrección en 1 tal cual está en la estación climatológica vieron que ustedes vieron ustedes que aquí se movieron los valores entonces aquí automáticamente me va a poner factor de corrección 1 y lo hace con esto concatenar y entre paréntesis le vamos a poner entre comillas vamos a ponerle un texto y después que concatene con lo que tiene el valor de la celda y le pusimos 1 pues obviamente aquí va a poner 1 pero si nosotros acá le ponemos 1.13 como dicta la literatura entonces aquí ya me va a ajustar a 1.13 ok entonces en esta celda vamos a poner estos valores que nosotros tenemos acá sale entonces ahora copiamos esta fórmula y pues nada más la corremos y obviamente pues va a ser hasta acá ok ahora el siguiente paso es ordenar todos estos datos de mayor a menor pero lo vamos a hacer en esta columna en esta columna no puedo porque son fórmulas entonces una vez que yo ya los pegue le voy a decir que los quiero copiar y los voy a pegar aquí como números ok ya me los pegó como números ahora entonces esta columna que yo tengo acá lo que voy a hacer es decirle que los ordene de mayor a menor entonces me voy a ir aquí a datos y luego aquí en nombre le voy a decir que quiero continuar con la selección actual y que los ordene y le voy a decir que los ordene de datos ordenados de mayor a menor en esa columna claro los valores de la celda y que los ordene de mayor a menor aceptar ok entonces ahora si ven ustedes ya van en orden descendente la configuración de la celda se afectó obviamente pero la podemos copiar de acá nos vamos a inicio y con la brochita copiamos las propiedades y se las volvemos a pegar a esta para que ya queden los colorcitos tal cual esto lo vamos a automatizar cuando terminemos los los métodos estos no me canso de repetírselo para que estén al pendiente ok de esto lo que vamos a obtener es la sumatoria de las precipitaciones perdón me ando yendo muy muy rápido aquí esta sumatoria de estas precipitaciones que tenemos acá las precipitaciones ordenadas de mayor a menor que esta las está jalando directamente de acá ok esto ya lo hemos visto en los anteriores videos sin embargo se los voy a volver a pasar un poco más lentos aquí dice que si la celda K199 es igual a 0 entonces no le pongas nada en caso contrario escribe lo que tiene la celda K199 ok entonces lo que va a hacer nada más es jalar los valores que yo tengo aquí y ponerlos acá da lo mismo que yo le ponga que esta va a ser igual a lo que tiene esta pero si esta no tiene nada entonces aquí tendría si esta no tuviera ningún valor ahí aparecería algo un guioncito pero de la otra forma si no tiene nada entonces pues realmente no aparece nada ok ahora lo que sigue en la siguiente columna es determinar este el periodo de retorno empírico en años y eso se determina con la fórmula que dice aquí en el encabezado ustedes la pueden ver entonces esto dice si la celda C199 es igual a nada la celda C199 o sea esta no tiene ningún número entonces aquí no le pongas nada en caso contrario encuentra el máximo valor de esta de esa columna o sea de esta columna M encuentra el máximo valor y súmale 1 entonces va a buscar cuál es el máximo valor de esta columna es 63 más 1 va a ser 64 y eso divídelo entre M entre la muestra entonces todo el número de muestras más 1 entre la muestra y eso es lo que me va a dar el periodo de retorno empírico en años después lo que vamos a hacer en esta vamos a obtener la probabilidad de excedencia y esa probabilidad de excedencia la obtenemos con la fórmula que dice el encabezado dice que es igual a la muestra la muestra la muestra que nosotros tenemos aquí esta sería mi primera muestra esta sería mi segunda muestra esta que está aquí sería mi cuarta muestra y así sucesivamente entre el N el N es el número de datos que yo tengo que en este caso vimos que son 63 más 1 así es como se calcula el periodo la probabilidad de excedencia después de eso en la siguiente columna vamos a obtener la función de la probabilidad de excedencia y esa como se calcula bueno eso va a ser igual al TR que es el periodo de retorno empírico menos 1 entre sí mismo ok aquí lo podemos ver dice si la celda es 199 igual a nada entonces nada en caso contrario va a ser igual la es 199 menos 1 como dice la fórmula entre ella misma así es como y así es para todos después de eso obtenemos el logaritmo natural de PR que es la probabilidad de lluvia la lluvia que obtuvimos de la estación climatológica afectada por el 1.13 ese es el logaritmo natural eso es para todas estas ok y después aquí dice esto es una regla que no me canso de repetir se las he dicho en los demás videos se las vuelvo a repetir la suma de lo que es este el la probabilidad de excedencia y la función de la probabilidad de excedencia siempre debe de ser 1 si no es 1 algo está mal entonces cuiden de que siempre sea 1 entonces en esta fórmula dice si F 199 igual a nada entonces nada pero si la G 199 más la F 199 es diferente de 1 entonces escribe error en caso contrario escribe G 199 más F 199 y lo podemos comprobar esta dice que es aquí dice que es .03 nosotros le vamos a poner .1 entonces .1 más .969 ya no es 1 y me dice error entonces algo está sucediendo ahí ok sale con eso hemos terminado el llenado de esta de esta tabla ahora que es lo que sigue lo que sigue vamos a obtener unos datos estadísticos unos parámetros estadísticos muy importantes mi número de datos que es 63 ya lo habíamos visto calculamos la media aritmética la desviación estándar las calculamos con estas fórmulas que dice acá que es igual a la sumatoria del PR que está en esta columna entre el número de datos que es 63 ok o lo podemos hacer directamente con la fórmula de Excel pero lo podemos comprobar va a ser igual a este entre este que está aquí debería de ser igual el mismo número ahí está muy bien después de eso calculamos la desviación estándar de las precipitaciones vamos con esta fórmula o con la fórmula o con el comando de Excel perdón después de que obtuvimos la media aritmética y la desviación estándar de las precipitaciones hacemos lo mismo pero ahora de los logaritmos de las precipitaciones que teníamos acá entonces eso lo vamos a calcular las fórmulas son iguales nada más que ahora es sobre los logaritmos acuérdense que en esta tabla anterior obtuvimos aquí los logaritmos de las precipitaciones en esta en esta fórmula en esta en esta columna perdón aquí está los logaritmos de PR muy bien entonces ahora obtenemos el promedio de los logaritmos ustedes pueden ver es esta columna y obtenemos la desviación estándar de los logaritmos que es la misma columna muy bien después aquí sigue la fórmula para calcular el error cuadra el error estándar para eso necesitamos el número de datos y el número de estimadores del modelo o número de parámetros de ajuste ya calculamos nuestro primer método fue el exponencial con parámetro beta que solo tiene un número de estimador o un número de parámetro de ajuste que es beta y que beta es igual al inverso del del promedio de las precipitaciones luego en el siguiente método ya vemos que tiene dos parámetros de ajuste y este que estamos ahorita o que estamos mirando también tiene dos parámetros de ajuste y lo vamos a ver muy bien entonces para este era calcular el PR con esta fórmula lo pueden ver en el segundo vídeo de esta serie luego nos vamos al segundo método que vimos que es el exponencial con parámetro beta y x0 y que este ya tiene dos parámetros de ajuste que es el x0 y el beta estas son las fórmulas para calcularse esto lo pueden ver en el tercer vídeo de esta serie y ahorita el método que nos que tenemos en puerta estamos viendo es el tipo 1 gumbel este tiene dos parámetros de ajuste que es el u y que es el alfa muy bien como en los anteriores métodos aquí tenemos el número de muestra y tenemos la precipitación máxima este que obtuvimos afectada por el factor de corrección de 1.13 esto nunca va a cambiar en todos los métodos después aquí el ptr siempre va a cambiar en cualquiera de los métodos de acuerdo a la fórmula que se utilice y el siguiente columna esta solamente me sirve para calcular el error estándar y la fórmula va a ser la misma para todos los métodos entonces ahora el ptr para este caso tipo 1 gumbel lo vamos a calcular con esta fórmula que dice ptr es igual a u menos alfa por el logaritmo del logaritmo natural del inverso del factor de precipitación ok me dice que u la u que yo necesito en esta fórmula va a ser igual al promedio de la precipitación menos 0.45 por la desviación estándar y esa la podemos ver acá ok esta va a ser su fórmula y luego la forma de calcular alfa me dice que alfa va a ser igual a 0.78 por la desviación estándar entonces con eso yo ya obtengo la alfa y la u que yo necesito en esta fórmula y aquí en esta columna lo que voy a hacer es meter esa fórmula y me dice que la precipitación ahí en esa fórmula pues va a ser igual a lo que dicta este el la la fórmula esta tal como como la metimos ok y para eso nada más utilizamos u y alfa ya vieron entonces esta media de la precipitación la está jalando desde vamos a ver aquí arriba para que tengan una idea porque si no nada más uno se la imagina es esta esa es la media de la precipitación y la otra pues es la desviación estándar que tenemos ahí vamos a ver qué es la G200 vean la G200 es esto la función de la precipitación entonces la función de la precipitación que nosotros tenemos aquí la está obteniendo de de esta fórmula que está aquí de este TR ok entonces por eso es que en este caso en este método como en los otros métodos no toma tanto en cuenta el valor que se tiene de la precipitación sino más bien su función y entonces como aquí no tenemos la función pero la habíamos calculado allá arriba en la anterior tabla entonces por eso es que si ustedes le dan clic aquí dicen en qué momento está considerando esto bueno no considera la precipitación sino su función ok entonces esta es la probabilidad de precipitación de acuerdo con este método para este periodo de retorno empírico luego en esta tablita que está aquí a un costado yo obtengo la precipitación pero no para el periodo empírico sino para el periodo determinado el que yo le estoy indicando tengo un periodo para dos años cinco años diez años diez años veinte años para eso es para lo que necesito y eso pues está en función del periodo de retorno y el periodo de la función del periodo se obtiene de esta fórmula y les decían lo igual que en los anteriores videos nunca va a ser igual a uno y pueden ver los anteriores videos está una mayor explicación del por qué muy bien ya que pasamos a esta tabla lo que sigue es hacer nuestro resumen de los errores estándar de cada uno de estos métodos entonces ustedes pueden ver el primer método que hicimos fue exponencial con beta que tiene un error estándar muy alto después el exponencial con beta y x0 que tiene un valor un error un error estándar más bajo pero aún así el gumbel todavía tiene un menor error estándar es un mejor método y si seguimos con Nash tal vez Nash tenga un menor error estándar entonces aquí esta tabla lo único que hacemos es concentrar los errores estándar para ver qué método seleccionamos qué método elegimos qué método de ajuste ok y luego aquí en este resumen me dice el menor error estándar pues lo que va a hacer esta celda es obtener el mínimo de estas que están acá entonces una vez que obtiene el mínimo pues lo escribe y es obviamente gumbel y esta esta celda que dice tipo de distribución gumbel lo que hace es buscar de forma vertical el valor que tiene la celda la J612 que es esta del 2.5 y buscar entre todas estas que están acá desde la B608 hasta la F614 que están en rojo seleccionadas aquí buscar el que se encuentre en la columna 3 entonces esta es una columna dos columnas tres columnas ok entonces busca este este número entre todas estas y escribe el que tiene en la columna 3 y en caso contrario pues escribe falso no existe ok si nosotros no tuviéramos este valor de gumbel si lo suprimimos entonces el menor error de los que quedan es el 3.68 y cambia a exponencial con beta y x0 ok y si lo volvemos a poner pues entonces dice este es el menor este es el que debes de utilizar la hoja te está haciendo una sugerencia o la sugerencia que obviamente debería de ser aquí tenemos una concentración de las precipitaciones que nosotros probablemente podemos obtener de acuerdo a cada uno de los métodos entonces como podemos ver el exponencial con beta empieza con una intensidad bastante baja y con una y termina con una intensidad bastante alta el exponencial con beta tiene un menor error estándar y este gumbel todavía otro menor entonces se va como que se van ajustando más a la probabilidad se van ajustando más a la realidad la probabilidad de obtener una precipitación según gumbel es un poco más este cercana a la realidad que la que se puede obtener con el este con el método de exponencial con beta y x0 ok bueno en la siguiente gráfica vimos en el método anterior ya graficaba dos valores aquí ya comienza a graficar tres porque ya le estamos metiendo otro cuando veamos Nash aquí ya va a graficar cuatro entonces esto sigue siendo más bien un resumen dice la disposición la distribución de mejor ajuste es gumbel ok porque me lo está diciendo acá aquí dice que es gumbel después dice la precipitación de diseño con duración de 24 horas se aplicará el modelo tipo gumbel entonces dice concatenar se aplicará el modelo tipo y lo que tiene el valor de la celda f 151 y ahora este cuadrito que está aquí nosotros debemos de pasar el cuadrito que tiene a un costado el método de gumbel este que está aquí nosotros tenemos que copiar este cuadrito y llevárnoslo acá para que sigamos con nuestro proceso les vuelvo a repetir esto esto lo vamos a automatizar ahí está esto ya es lo que tiene gumbel después vamos a obtener la relación de la precipitación entre 1 y 24 horas porque ahorita lo que hemos obtenido es precipitaciones máximas en 24 horas porque esa es la información que nos dio nuestra estación climatológica y es con la que estamos haciendo proyección pero bueno existen muchas muchas fórmulas de muchas formas perdón de obtener la precipita de ir seccionando la precipitación en menor tiempo ahorita la tenemos en todo un día completo la podemos adquirir en 12 en 3 en 4 ahorita nos interesa para trabajar en una hora y entonces para obtener la precipitación la relación de precipitación entre 24 y una hora vamos a utilizar el método del doctor Raúl Conde y es con esta ecuación de segundo grado que él determinó en la que podemos ver que a mayor altura llueve de una forma a menor altura llueve de otra forma y entonces él se dio a la tarea y determinó esta fórmula y la hace pública en contubernio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ok esta elevación nosotros es muy importante la tenemos acá vemos que esta estación se encuentra en una elevación de 2066 entonces aquí le vamos a poner 2066 y ahora mi relación de precipitación entre una hora para dos años de periodo de retorno y 24 horas para dos años de periodo de retorno pues es esta que nosotros tenemos acá y la obtenemos con la fórmula que dice aquí ok entonces ahora la precipitación con duración de 24 horas se obtiene de la tabla anterior entonces la precipitación de una hora con el periodo de retorno que está acá es igual a R que es este R por la precipitación de 24 horas y el periodo de retorno muy bien estos datos que están aquí solamente vienen de esta tabla ya no incluye el periodo de retorno empírico y luego la precipitación de una hora perdón la obtenemos del producto de la precipitación de 24 horas con el el factor de relación de precipitación entre una y 24 horas o sea multiplicando esto por esto ok luego vamos a obtener algunas este algunos datos para para obtener estas variables y los datos que nosotros necesitamos pues son estos que nosotros tenemos aquí que es la precipitación de dos años y de dos años con una hora de duración que es esta la de 10 años con una hora de duración que es esta la precipitación de 10 años con 24 horas de duración que es esta y la precipitación con 100 años de retorno y 20 24 horas que pues es esta luego obtenemos un este un factor de relación de precipitaciones de una hora con respecto de la de 24 horas multiplicado por 100 este es igual al r por 100 el rp es igual al r por 100 nada más no tenemos que hacer nada más y luego obtenemos las variables para llenar la fórmula de Chen y la variable para llenar la fórmula de Bell entonces Chen utiliza necesita de todas estas variables para que funcione su fórmula y Bell solamente necesita de esta aquí están las fórmulas de cómo es que se cómo cómo es que se obtiene el valor de A el valor de B el de C y el de F y los pueden ver aquí aquí están las fórmulas que corresponden con las que se encuentran aquí abajo el valor de B igual el valor de C y el valor de F y para Bell pues solamente necesita la precipitación de una hora y dos años de periodo de retorno es este que tenemos acá ok bueno después sigue la construcción de curvas de intensidad duración periodo de retorno este para la fórmula de Chen Lung Chen ya tenemos todas las variables tenemos la A tenemos la P tenemos la F tenemos la C tenemos la D y ya todas esas las podemos ocupar y para Bell pues solamente necesitamos este el D el perdón la P ¿no? que nosotros tenemos acá muy bien y ahora pues ya con esa con esta fórmula que está aquí es con la que vamos a llenar toda esta tablita ok entonces esta tablita me va a calcular aquí la intensidad para dos años de periodo de retorno y cinco minutos para cinco años y cinco minutos para diez años y diez minutos o veinte minutos todo lo que lo que queramos pero siempre teniendo en cuenta la duración y el periodo de retorno y todos los demás datos se llenan con las variables que tenemos aquí arriba ok y lo mismo sucede para FC Bell para FC Bell igual es la duración el periodo de retorno y la duración más el valor que nosotros tenemos acá eso es lo que se necesita para obtener las curvas IDTR según Bell y según Chen después el siguiente pues es un resumen para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer vamos a construir una alcantarilla de paso en un poblado pequeño y me dice que el periodo de retorno que yo debo de tener en cuenta pues oscila entre los 25 y los 50 años ya yo decido si ocupo 25 ocupo 50 o ocupo una media pero de mientras me dice estos son los valores que pues debes utilizar y este es el método de determinación de intensidades que se recomienda eso se recomienda en base a esto dice se recomienda utilizar Bell para periodos de retorno igual o menor a 10 años y aplicar el criterio de Chen para periodos de retorno mayores a 10 años ok igual a duración de la tormenta muy bien esto esta tabla cambia según yo elijo aquí para que la quiero por ejemplo vamos a ver nuevamente yo quiero para un albergue voy a diseñar un albergue un drenaje en un albergue bueno me dice que el periodo de retorno de diseño que yo debo de ocupar es de 200 años y automáticamente esto me lo selecciona y me dice que sigo utilizando Chen pero si yo tuviera otro más pequeño vamos a ver por ejemplo o en zonas rurales en zonas rurales es un periodo de retorno muy pequeño miren me dice que de dos años y para este de dos años ya me dice que lo puedo hacer con Bell no con Chen y ya me selecciona lo que yo debo de utilizar el periodo de retorno de dos años y la duración pues que yo determine de acuerdo a mi tiempo de concentración muy bien y esta pues ya nada más son las gráficas y las gráficas pues vienen de este de este lugar este estos datos que están aquí cambian según este se seleccione esto ya vieron entonces vamos a ver de nuevo es una alcantarilla para un poblado mediano y cambian estos valores y automáticamente estas curvas pues se ajustan entonces nada más tienen que ver que esta esta tabla de curvas esta gráfica jale los valores de acá y ya pueden ir construyendo ustedes sus curvas IDTR y luego podemos crear nuestras curvas de precipitación las curvas PDTR y sucede lo mismo esta es la fórmula para la precipitación según Chen y esta es la fórmula para precipitación según Bell esto es absolutamente lo mismo como esta tabla este resumen viene se jala automáticamente de la tabla que tenemos aquí arriba y sucede lo mismo con esta tablita según nosotros seleccionemos esta tabla se llena igual según la selección que nosotros hagamos acá 10 de acceso dice que es para 50 años y aquí me selecciona el 50 igual aquí me selecciona el 50 igual me hace la gráfica pues bueno amigos este es el método de creación de curvas IDTR según Bell vamos a seguir llenando esta hojita para poder utilizar todos estos métodos bueno aquí tengo siete pero realmente vamos a hacer ocho métodos este entonces sigan esta serie de videos este sería nuestro cuarto video y vamos a seguir subiendo los demás en cuanto tengamos tiempo de hacerlo los vamos haciendo de acuerdo a como vaya habiendo trabajo con respecto de esto si ustedes pueden ver hemos ido utilizando diferentes estaciones en este en este en esta serie de videos pues para que vean como es que se hace y como se está haciendo realmente de algún punto de algún proyecto pues estamos a la orden este mi gente y síganos ahí denos nuestro respectivo like sigan los demás videos en la descripción de este video vamos a poner los links de la demás serie que vamos haciendo para que ustedes los puedan seguir en la descripción